¡Viva! 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 Comienza el encuentro, bueno de titanes. Mauro. Y va por él de larga distancia. El portero sin complicaciones rechaza hacia Quirozquina. Centro pasado. La pelota pasa por arriba de la portería. El guardameta ha estado atento desde el comienzo del partido. Dos veces ha tenido que salvar a su equipo de ir abajo en el marcador. Hasta ahora, excelente trabajo. Justo su especialidad. Alejo el peligro. Mauro. Mauro. Va por algo especial. Sin inconvenientes, el arquero la mandó a Torner. Centro el punto de penal. Anotaron, señoras y señores. Un comienzo sorprendente. El equipo toma la delantera en los primeros minutos de juego. ¡Aplausos! 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 Les voy a desviar el partido y me voy a cambiar de religión. ¡Eso es increíble! Realmente increíble. No había nada que puede haber hecho el portero. ¡Pedazo de delantera! 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 Tiro libre a su favor Ahí puede ser la gran oportunidad Y la mandan adentro Adelantándose el portero Otra vez captura el esférico Candereba El portero se encarga de ella A punto de anotar Una definición perfecta Para una maravillosa jugada Tienen la importante ventaja De dos goles Golazo bien merecido Una jugada sencillamente espectacular Ay, ay, ay Este tipo está impresionante Lo que toca no hace gol Ya marcó dos ¡Gracias!